hola cómo les va queridas amigas y amigos bienvenidos aquí comenzamos un nuevo paseo como ustedes ya saben rumbo norte y son 30 minutos en donde nos vamos a pasar divinos vamos a conocer gente preciosa vamos a descubrir paisajes divinos que forman parte de la argentina y la idea es pasarlo bien hoy rumbo norte empieza así y Sincronización Andrea Oroz 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 Si le echamos un vistazo a la boleta, podemos apreciar los datos que el censista tenía que completar. Nombre, sexo, edad, estado civil, nacionalidad, provincia de procedencia, si era argentino, religión, si no era católica, su profesión, si sabía escribir, si tenía propiedad y si tenía enfermedades varias. La población de Formosa para 1895 apenas se alcanzaba los 5.000 habitantes, 4.825 para ser más precisos. De ellos, la mitad eran argentinos y la mitad eran extranjeros. Sin embargo, dentro de este grupo de extranjeros, el más importante lo conformaban los y las paraguayas que vivían en Formosa. El 36,6% era población paraguaya. Esto es entendible de comprender, teniendo en cuenta que tras la finalización de la guerra contra la Triple Alianza, el país, Paraguay, quedó desbastado y económicamente destruido. Entonces, mucha población pasaba, cruzaba el río, para instalarse en el nuevo territorio formoseño, fundamentalmente mujeres. La segunda comunidad extranjera era la italiana, que apenas llegaba al 4%. Es decir, que después de la lengua castellana, la segunda lengua escuchada entre las calles y las chacras formoseñas era el guaraní. Pero las boletas censales también nos presentan una realidad que los resultados generales no registran. Como todos sabemos, el censo es una fotografía que se toma un día determinado, de un mes determinado, de un año determinado. Si bien la fotografía nos puede parecer que nos presenta una realidad fija, determinada y objetiva, tenemos que tener en cuenta que los registros censales son hechos, construidos por personas, las personas de fines del siglo XIX. Y todo censo registra lo que el Estado quiere registrar y la imagen de Estado que quiere dar. Sabemos que hacia fines del siglo XIX el Estado quería dar una imagen de una Argentina blanca, de una Argentina civilizada. Por eso las boletas censales no registran, como vimos, la categoría étnica, como hoy sí se registra. Es decir, en ningún momento el censista puede anotar si la persona era indígena o si la persona era afro-argentina. Aunque las boletas censales no incluyeran ninguna columna para esta realidad étnica, los censistas que llevaron a cabo este censo sí se encontraron con la realidad de la población indígena. Entonces buscaron estrategias para reconocerlas. En Formosa se vio esta situación en tres casos. En la colonia Tres Marías, de las 128 personas censadas, 90 de ellas eran indígenas. El censista optó por poner solo los nombres de pila, agrupando primero los varones y luego las mujeres, añadiendo en la columna para religión la inscripción Indiotoba. Todos argentinos y formoseños registrando como profesión de todos los varones adultos la de Pion. Un segundo caso lo tenemos en Colonia Bourdieu, donde se censaron 293 indígenas. La estrategia del censista para identificar a la población indígena fue la de introducir en la carátula del cuaderno a qué tipo de población se refería y luego registrar los nombres indígenas de origen Com. No registraba el estado civil ni la religión, pero todos eran argentinos y formoseños. Tampoco se especificaba el oficio. El tercer caso es el de Coronel Freire. Se censaron 127 personas indígenas, indicándolo tanto en la portada del cuadernillo como en la provincia de origen indígena. En total se censaron 510 indígenas, lo que representaba el 10,6% de la población total. Estos indígenas trabajaban en las chacras y por supuesto no eran todos los indígenas que vivían en el territorio nacional de Formosa. Sin embargo, en el conteo general, los indígenas no fueron reconocidos como tales, sino que pasaron a engrosar la categoría de argentinos y de formoseños. Esto nos indica que Formosa también se construyó con la mano de obra indígena, por más que hayan sido invisibilizados en el Censo Nacional de 1895. ¡Felicano, felicano, 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 Y volvemos a ver Y volvemos a tener el honor de contar en Rumbo Norte con Jorge Román, este gran actor de televisión y de cine argentino. En esta oportunidad Jorge nos cuenta su historia, ese camino que recorrió para poder cumplir sus sueños, descubrir nuevos rumbos y formarse tanto desde lo académico como desde lo artístico. Sin más, los invito entonces a ver y escuchar a Jorge Román, quien tiene un gran compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual de su querida Formosa. Aquí viene. Por supuesto que voy a hablar. Yo no tengo nada que esconder. Yo soy Carlos Monzón. Yo creo que la influencia fuerte vino de Doña Silvina y de Don Luciano, mis papás, que en Palo Santo cuando éramos niños y venía una película al pueblo, eran los primeros que estaban presentes. Cuando veías cuando niño, acá, cine argentino, el cine argentino y el cine Italia, era un refugio para mí mágico. Cuando venía a casa yo me daba cuenta que había ahí algo en ese mundo que yo quería estar ahí. De hecho, me abré, sobre todo en la adolescencia, yo me encontré muchas veces sintiendo dentro de mí que quería estar ahí, en la pantalla. Cuando ya me estaba por recibir de profesor en ciencia de la educación, la docencia es una puesta en escena, hay que hacer una puesta en escena. Cada vez más era fuerte en mil impulsos decir, quiero ir a Buenos Aires a ser actor profesional. Yo no le conté nunca a nadie que me iba a ser actor profesional. Y yo remarco esto porque, por dos cosas. Uno, yo me iba a Buenos Aires no para ser un actor aficionado en nada, sino yo quería vivir de la profesión. 30 años atrás, en Formosa, si vos le decías, me voy a Buenos Aires para ser actor profesional, vas a decir, claro. La primera pregunta que te hacen es, bueno, ¿qué contactos tenés? ¿qué padrinos tenés? Y después está el comentario popular que es, ¿cuándo vas a salir en la tele? Vos me decías que había un casting allá, yo me iba. ¿Hay una división allá? Me iba. Necesito el ejercicio de cámaras, de cable, nunca hice. Bueno, a la escuela de cine tal, listo, me iba, me anotaba ahí. Lo tomaba como curso. Yo cuando comencé a hacer casting, qué sé yo, empecé a darme cuenta de dos cosas. Por un lado, mi físico y rol empezó a ser una ventaja, ¿viste? No era común hace 30 años que hubiera gente con una cara más de pueblo originario. Y lo más interesante era que empecé a darme cuenta que mi cara era un plus y que el ser del interior y hablar como del interior, de corrientes o de Formosa, ya era un suma. Ya había una cuestión. Y eso significaba... En 2019, Jorge Román tuvo un papel de gran trascendencia en la serie televisiva Monzón, en la que interpretó al ex boxeador en la última etapa de su vida. ¡Gradio! Yo no la maté, fue un accidente. Yo soy Carlos Monzón. Yo siento que lo más sano que tengo de mí tiene que ver con la siesta formoseña, ¿viste? Y la siesta formoseña era la laguna formoseña, los esteros formoseños, la salida de la típica concepto de Formosa Mariscada, ¿entendés? Y la polca, la guaranía, el chamamé de la siesta, ¿entendés? El calor, la cosa... Yo, cuando vos me decís, ¿dónde volvés? ¿A qué refugio emocional o contextual volvés cuando sentís que tenés la cosa más saludable? Esa es el lugar. Entonces, naturalmente, cuando comencé en mi profesión, ese era el lugar donde yo abrevaba y abrevo lo más saludable. O sea, ¿cómo no decir ya? Ahí ya es casi como decir tirando chapa, ya te diría. Jorge Román tiene un gran compromiso con el cine, sobre todo con el desarrollo de la industria audiovisual de su querida Formosa. Es por eso que en la actualidad Jorge se encuentra trabajando en un manual para la actuación cinematográfica. Termino de darle forma a un primer cuaderno sobre actuación en cine, que es consecuencia del entrenamiento de actores. Que yo comencé a preparar actores para cine desde el 2008, 2009, por ahí. Yo había sido convocado por la Fundación Sundance de Robert Redford. Cuando volví dije, wow, no, quiero volcar esto y ver el tema de entrenar actores para cine. Cuando me quise dar cuenta, empecé naturalmente a tener la experiencia de cine como actor. Empecé a entrenar actores y ahí se empezó a conjugar mis dos pasiones, que eran la actuación y la docencia. ¿Viste? Empecé a entrenar. Y en algún momento, cuando se me ocurre ir de vacaciones, casi instalarme en Misiones y Corrientes, que terminé viviendo más de un año y medio, dije, en este espacio puedo empezar a transcribir todas mis experiencias de entrenamiento y empecé a escribir el libro, ¿viste? Que en realidad, lo que inicialmente iba a ser el libro se titula Vivo el cine y el subtítulo es Apuntes para no actuar. Yo creo que es un momento riquísimo para la región y particularmente para Formosa porque se da algo que es estar en el centro de toda esta confluencia de Guaranítica, del sur de Brasil, de Paraguay y toda la influencia étnica muy fuerte del Chaco Salteño. La gran usina de esta movida, en esta región, va a estar en Formosa. Formosa y región. Creo que es un momento para celebrar y es un momento para apoyar, para seguir apostando porque, bueno, ahí está otra cosa que creo que cuántas historias tenemos nosotros para contar en la región, que en el arte se busca mucho el tema de la originalidad. Entonces, bueno, es momento de contarlo, es momento de mostrarle, ojalá que sea esta expresión de mostrarle al mundo. Y ahora llega el momento de que conozcas a Raúl Mierz. Raúl es de Villa Lucero, hace 20 años que se dedica a la producción bananera, incluso cuando se presentan adversidades diarias que a cualquiera lo harían desistir. Sin embargo, Raúl elige seguir este rubro para salir adelante, ya que es un legado familiar. Entre otras cosas, en esta nota Raúl nos habla acerca del beneficio de la tierra fértil en la que habita, lo que posibilita el manejo integral del cultivo y el trabajo en conjunto con mano de obra de la comunidad. Mi nombre es Raúl Mierz, soy acá de Villa Lucero, provincia de Formosa, soy productor bananero. No, y esta es una cadena porque mi papá y eso eran productor bananero y siempre está siguiendo la cadena. Y yo siempre estoy siguiendo esa cadena y de ser productor bananero. La producción de banana es una de las principales actividades del departamento Pilcomayo. En esta región hay mucha cantidad y buena calidad, lo que le permite posicionarse en el mercado interno con proyección de exportación. Somos como seis personas, seis personas que trabajan conmigo acá en el lugar. Y si empezamos de una hectárea y después íbamos sumando más, hacer más hectáreas. Y ahora tenemos, no mucho, pero 10 hectáreas tenemos. No, y que no, 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 es fácil producir banananas, ¿viste? Porque por el tema del tiempo y eso, viste, que tener mucho riego, ¿viste? Primero tener mucha agua tampoco no le viene bien y sin agua tampoco no produce. Y tener viento, tener la helada y eso es el riego que tenemos nosotros acá del producto. Pero le vamos luchando. Y sí, con la lucha, viste, uno, viste, que va progresando de pasito. Pero vamos, vamos yendo, vamos a ver hasta, ¿para dónde, viste? Pero así es el tema del campo, viste, que tener mucho, mucho riego, viste, viste. Por ejemplo, este año nos vino más la seca, el invierno, la seca, el viento, que echa mucha producción, en pleno producción. Y esos son los riegos que tenemos nosotros. Yo tengo, mi familia, no somos tan grandes las familias, tengo una hija y mi señora y tres nomás somos en mi casa, pero le vamos luchando. Hay que ir luchando año, día y año y año, ¿qué llamas? No, nosotros tenemos acá que vienen patrones del Chaco, de resistencia Chaco, corriente. Algunas de Buenos Aires. Y gente que vienen a comprarnos la producción acá. Cuesta mucho, viste, pero todo depende de uno, hay que meterle con todo. Y mira, para mí que sí, porque viste que yo ando por todos lados también y no sé, no encuentro como nuestra zona acá, que es una zona muy productiva. La actividad bananera es un verdadero parámetro económico para esta región. Formosa reúne casi 800 productores de bananas y unas 4.800 hectáreas destinadas a este cultivo. Y sí, y eso es lo único, yo no tengo, no tengo, te voy a decir, no soy alguien profesional, yo dependo de esto, pero gracias a Dios le vamos luchando. Cuesta mucho, viste, pero todo depende de uno, hay que meterle con todo. Pero siempre hay algo lindo. Gracias. 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 Y finalmente llegó el cierre de Rumbo Norte del día de hoy. Esta media hora, como siempre les digo, pasa volando. Será porque realmente la disfrutamos mucho. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro Instagram. Nos encontrás muy fácil, nuestra dirección es arroba rumbo norte tv y esa es una gran manera de estar en comunicación. Cuídense mucho y la semana que viene los vuelvo a buscar y a llevarlos de paseo rumbo norte. Chao.